Y otro de los motivos que hace al Gremio de la Salud imponer su voz de protesta es el fallecimiento de algunos de sus colegas atendiendo la pandemia del COVID-19. Según el Instituto Nacional de Salud, 264 personas integrantes del sector han fallecido por cuenta del COVID-19 y 55.939 han resultado contagiadas, esto en medio de su labor profesional. El mayor número de contagios se concentra en los auxiliares de enfermería con 13.544 casos, le siguen los médicos con 9.454, personal administrativo con 7.065, enfermeros 5.740 y estudiantes 3.776. Y aunque en Bogotá la mayor parte de la primera línea de atención al COVID-19 ya está inmunizada, el miedo sigue. Y los médicos siguen pidiendo a los gobiernos tomar medidas a tiempo para evitar más muertes, como es el caso de Diana y Cristina, quienes se enfrentan al virus día a día. Efectivamente con la vacuna da cierta tranquilidad, pero aún sigue el miedo al contagio, ya que estamos en contacto continuo con los pacientes. El miedo todavía sigue, hay un poco de tranquilidad pero siempre va a haber miedo, hasta que la pandemia no se controle definitivamente nosotros no vamos a estar tranquilos. El mayor número de contagios y muertes por COVID-19 se ha presentado principalmente en Bogotá, luego Antioquia, Valle del Cauca, Boyacá y Norte de Santander.